En el País Vasco hoy se han registrado cinco fallecimientos y nueve contagios por coronavirus. Y aunque ya se dan por control a dos, todavía se vigilan los dos focos de Basurto y Chagorichu en Bilbao y Vitoria. Más asuntos. Corina Larsen testificará en julio para ratificarse las presuntas presiones que recibió desde el Centro Nacional de Inteligencia. Los grandes empresarios españoles se han reunido estos días en una cumbre organizada por la COE para diseñar cómo afrontar la recuperación económica. Todos coinciden en pedir apoyo al gobierno para recuperar el empleo perdido con algunas condiciones. No solo llegan turistas, también trabajadores de agencias e inspectores de calidad que evaluarán si se garantiza la seguridad de los clientes. El proyecto piloto, por tanto, sigue en marcha y muchos de esos turistas disfrutan ya de sus vacaciones en España. María Roig. Otras investigaciones sostienen que entre los menores hay menos posibilidad de contagio. Lo único que hasta el momento está demostrado es que la incidencia entre los más pequeños es menor. Ahora se intenta averiguar por qué. Una residencia de ancianos de Macotera en Salamanca quiere incluir en su próxima factura un importe de 85 euros por lo que han llamado tasa COVID. Y los familiares lo han recibido con indignación. Muchos de los cruceros previstos para este verano no van a atracar a nuestro país o directamente se han cancelado. El miedo al coronavirus se ha cebado especialmente con este modelo de vacaciones en alta mar. Desde el sector insisten en que harán controles exhaustivos, reducirán el número de huéspedes y no habrá bufet libre. Crece la tensión entre China e India tras la muerte de 20 soldados indios en la frontera del Himalaya a manos del ejército chino. Ahora no solo llegan turistas, también trabajadores de agencias e inspectores de calidad que evaluarán si se garantiza la seguridad de los clientes. El proyecto piloto por tanto sigue en marcha y muchos de esos turistas disfrutan ya de sus vacaciones en España. María Roig. María Roig